bien buenas tardes hermanos y hermanas bendiciones que el señor les bendiga en este día tan especial en el que el señor nos ha llamado a llevar una palabra viva a cada uno de ustedes estamos aquí con nuestro hermano que nos va a compartir el mensaje hermano como está hermano Milton un saludo enorme y una gran bendición y una gran alegría poder saludarlo en esta tarde muy especial así es hermanos vamos a ahora hermano Lester para que el señor sea pues eh tomando el control del mensaje que nuestra amada Honduras verdad está ansiosa de recibir en esta hora oramos al padre al hijo y al espíritu santo en nombre del padre del hijo del espíritu santo o bendito dios venimos delante de tu presencia reconociendo nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa necesidad de tu espíritu y de tu gracias señor en esta hora queremos darte gracias por la vida de nuestro hermano señor que seas tú obrando dios mío que seas tú utilizando sus labios señor su garganta y todo su ser para para transmitir señor ese mensaje esa palabra viva cada uno de nosotros señor padre en el nombre de jesús te pedimos que tú lo utilices como un instrumento agradable ante tu presencia dios mío madre hoy oramos por la vida de este varón señor para que seas tú tratando con él en el nombre poderoso de cristo jesús te pedimos por parte por cada uno de los que van a escuchar este mensaje te pedimos por cada uno de los que van a estar conectados a través de su yapa medio señor amado para que seas tú obrando en nombre poderoso de cristo jesús te lo pedimos a ti que vives y reinas y eres dios por los siglos de los siglos amén y amén bien hermano nos preparamos entonces para escuchar el mensaje verdad así que nos vamos a sacar con nuestro hermano en esta tarde nos va a compartir una palabra viva para cada uno de los que hoy en esta hora pues estamos conectados a través de su yapa medios invitamos a cada uno de nuestros hermanos a que se unan y que puedan estar pendientes de esta transmisión y escuchar la palabra que Dios nos trae en esta hora así que nos quedamos con usted hermano buenas tardes muchas gracias hermano milton para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes los que nos miran los que nos escuchan a través de estos medios pues un poco de la palabra del señor la palabra de Dios que es palabra viva hoy les quiero hablar acerca de un tema muy especial acerca de mi peregrinaje le he denominado como el peregrinaje de cada uno de nosotros el suyo y el mío y vamos a ir haciendo entonces como una comparativa de nuestro caminar de nuestro peregrinaje y como en la biblia se han dado algunas situaciones de peregrinaje sobre todo en un marco de cuarentena porque la biblia de hecho ya se conocían estos temas y vamos viendo cómo entonces en a la luz de la palabra estas cuarentenas salen de manifiesto y lo voy a hablar primero que nada de una de la voy a hablar de tres la primera es la cuarentena de no es ya todos conocemos y todos sabemos la historia no es en la que dios le pidió que construyera un arca en la cual pues pudiera llevar a su familia y pudiera llevar a todos aquellos animalitos de dos en dos y todas aquellas personas que recapacitaran ante la vista del señor esta arca fue construida por el hecho de que en aquel tiempo toda la generación de hombres que había surgido hasta ese punto estaba corrupta estaba llena de mentiras estaba llena de todas las situaciones contrarias a los designios de dios y dios quiso limpiar el mundo para dejar una nueva sociedad más justa más inclinada su rostro hacia dios pero entonces qué implicaciones tuvo para no es mantenerse encerrado en esta en esta en esta en esta arca porque recordemos que comienza a llover y no está con su familia están encerrados durante cuarenta días y cuarenta noches mientras estuvo lloviendo llovió entonces en aquel momento cuarenta días y cuarenta noches ya nos dice el libro del génesis capítulo seis versículos cinco que ya vio vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre a ir hacia el mal entonces vemos cómo esta actitud de los hombres obliga a que dios haga una especie de depuración y invita a noé que era el único justo en aquel momento en ese entonces a construir un arca para que se salve toda aquella persona que gusta sin embargo nadie le hace caso y termina solamente accediendo la familia de noé más adelante en el capítulo siete versículo diecisiete del génesis nos dice la palabra del señor que el diluvio cayó durante cuarenta días sobre la tierra crecieron pues las aguas y se elevó y elevaron el arca muy alto sobre la tierra primero entonces hermanos pensemos no es siguió un mandato no tuvo un mandato de parte del señor y había que hacerle caso no un mandato y pensemos también no es un tipo justo obediente que es esta situación de obediencia le sirvió entonces para salvaguardar su vida y la de su familia por otro lado se vieron en la necesidad de realizar estos hermanos un distanciamiento social pero este distanciamiento social iba más allá de un distanciamiento social en el que no me acerco a las personas sino más bien un distanciamiento del mal y de todo aquello que no agrada a dios y miramos más adelante el versículo veinticuatro como entonces las aguas dice la biblia que inundaron la tierra durante ciento cincuenta días algo muy parecido a nosotros no le llamamos cuarentena a esta etapa sin embargo ya pasaron más de cuarenta días ya vamos casi ciento veinte días y en la biblia nos habla de que las aguas inundaron 150 días pues parece que vamos por ese rumbo pues primero dios que esta situación pueda pasar pronto no existía una idea de cuánto tiempo estarían resguardados a que a gente pero si existía algo existía confianza y esa confianza estaba depositada en que dios iba a orar él había hecho la obra en esa familia los había resguardado no del mal y los había depositado un arca donde estaban protegidos a pesar de que todo alrededor era agua y al final de cuentas no sabían cuánto tiempo iba a durar no había un mensaje no había una directriz de parte de dios pero si existía la confianza de parte de ellos para con dios que ellos iban a salir victoriosos de aquella situación al final de esta cuarentena pues surgía un pueblo nuevo terminando la cuarentena terminando el diluvio cuando por fin pudieron tocar tierra cuando por fin pudieron salir hicieron un altar un sacrificio a dios en signo de gratitud y dios hizo un pacto con ellos a través de del arco iris como una promesa de que nunca más iba a inundar la tierra y ese era el punto de inicio de una nueva raza de una nueva generación de personas de un nuevo pueblo de un hombre nuevo y que dios a través de este hombre nuevo iba a desarrollar una nueva alianza esa alianza es la que dios quiso hacer con aquella gente para poder completar sus designios salvíficos pensemos ahora tiempo después de noé como la tierra vuelve a poblarse vuelve a llenarse y pensemos en otro de los otra de las cuarentenas que hubo en tiempos bíblicos y esta es vamos a hablar de la cuarentena del pueblo de israel a través del éxodo vamos a ver que en este caso pudieron haber existido dos tipos de cuarentenas la primera es pensando en en el dios que escucha el clamor del pueblo israel esclavo del de un pueblo egipcio que los tiene bajo un yugo no pesado y el pueblo grita a través de esos gritos se escucha el clamor por parte de dios y designa a moisés para que él sea el instrumento de salvación y de liberación de este pueblo y se desarrollan una serie de plagas y a la décima plaga le dice dios a moisés que le que invite al pueblo de israel a que guarde no una especie de cuarentena que se resguarde en sus casas y que mientras estén en sus casas estén en ayuno estén en oración pero que también estén celebrando un acto ese acto se le denominó la pascua del del pueblo de israel para con dios en aquel momento se instalaba entonces la primera alianza entre dios y el pueblo a través de aquel momento de de resguardo no entonces dios esa hace esta alianza con su pueblo mientras afuera pasaba el ángel de la muerte pero no invadía las casas de los israelitas porque aquellos estaban marcados con sangre de un cordero sacrificado en ese día al día siguiente el pueblo de israel sale triunfante y va rumbo a un éxodo ese éxodo es salir no de la prisión de un yugo caminan y en el desierto van encontrando una serie de milagros y de proezas de parte de dios llega un momento en que dios invita a moisés a subir hacia el monte hacia el monte oret para que pueda recibir hacia el sinai hasta que pueda recibir entonces la una una especie de tabla no una especie de tabla en donde están escritos diez designios diez mandamientos de parte de dios para con el pueblo de israel y dios le dice a moisés yo seré para ellos un dios y ellos serán para mí un pueblo y que resguarden entonces estos diez mandamientos moisés para poder hablar con dios estuvo en el allá en a solas no en en el monte estuvo 40 días orando 40 días para poder entrar en la presencia de dios 40 días de purificación personal y espiritual para poder entrar en la presencia con dios luego de esos 40 días dios entonces le dice ok te voy a dar las hablas evidentemente por el retraso que tuvo moisés durante tanto tiempo el pueblo israel comenzó a ver sus ojos hacia atrás no comenzó a respetar esa cuarentena o no comenzó a vivirla espiritualmente y comenzó a vivir del pasado y comenzó a seguir practicando situaciones del pasado incluso llegaron a tener prácticas egipcias al grado de construir entonces un becerro de oro al cual adoraron y acto seguido dios no le gustó y hizo que moisés expusiera no su cuerpo porque la ira de dios se estaba manifestando y dios se interpuso y le dijo a dios antes que destruyas a este pueblo bórrame a mí del libro de la vida pero no hagas nada con tu pueblo porque ya se había hecho una manifestación de parte de dios para con su pueblo entonces cuando dios decide perdonar al pueblo de al pueblo de israel gracias a este acto de moisés es decir el pueblo de israel no obedeció y cayeron definitivamente en la tentación de seguir en el pasado de seguir haciendo las cosas que antes de la cuarentena habían hecho es decir estas cuarentenas nos obliga a meditar todas las acciones que hacemos nosotros en el pasado como les decía moisés estuvo 40 días en oración y lo que nosotros entonces tenemos que hacer en en medio de estas cuarentenas no sentarnos a orar entonces hermanos a fundamentalmente la biblia aparece en estas situaciones incluso durante los 40 años que estuvo el pueblo israelí deambulando en el desierto producto de este de esta grave situación que cometieron contra dios y se estableció una serie de pautas para con la higiene del pueblo de israel estas comprendían por ejemplo la eliminación de excretas alimentos recomendables y no recomendables un aislamiento de los hermanos de los enfermos en caso de enfermedades que se consideraban contagiosas así como la lepra también se detallaban en algún momento la descontaminación de las ropas de las casas y de igual manera otros objetos que hubieran estado en contacto con las personas que estuvieran consideradas impuras así como los cadáveres por ejemplo y algunas de estas disposiciones incluso hoy en día se consideran adelantadas no a la época son cosas que incluso hoy en día nosotros realizamos entonces al final miramos como por ejemplo en el caso de noé hubo un pueblo que se obedece y dios llama a una cuarentena y sólo es llamado a perseverar aquellos que son justos y en esta cuarentena de moisés del pueblo de israel también perseveran aquellos que son justos porque pudieron acceder a la tierra prometida sólo aquella gente que había sido que no había sido testigo de la desobediencia de parte del pueblo de israel y por último yo les voy a hablar de la cuarentena de nuestro señor jesucristo contrario a los casos anteriores no esta cuarentena de jesús fue una cuarentena del espíritu 40 días y 40 noches en soledad y en abandono y en tentación mateo capítulo 4 versículo 1 y 2 nos dice que el espíritu condujo a jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo y después de estar sin comer 40 días y 40 noches al final sintió hambre jesús entonces hermanos en medio de las tentaciones deja tres sentencias irrefutables la primera es que no sólo de pan vive el hombre sino que también de la palabra del señor si la segunda es no tentarás al señor tu dios no sabemos que dios ahombra en nuestras vidas pero no por eso lo vamos a exponer a una tentación para valer o hacer valer que él existe y por último dice adorarás al señor tu dios y sólo a él servirás entonces el señor en su condición más humana experimenta las tentaciones carnales y se deja purificar por el sol abrazador disponiéndose a hacer un frasco puro donde se vierta el espíritu santo es decir entra un aislamiento total en un lugar deprimente en un lugar desolador donde solamente hay hambre hay sed y está alejado incluso de la vista del espíritu santo entonces cuando el mal llega y lo tenta porque posiblemente en estos tiempos los pensamientos las depresiones muchas situaciones lo pueden intentar a uno incluso usted que es funcionario público puede estar tentado a poder absorber recursos del estado que no son suyos sino que se lo lleva a su bolsillo y eso es un grave pecado usted que es empresario que está empleando personas muy por debajo de salarios que se merece la persona también puede ser una tentación y ustedes necesitan entonces un desierto para purificar eso que no es otra cosa que el pecado y que dios llama a que lo purifiquemos para que podamos acceder a un espíritu santo verdadero por último hermanos entonces y como conclusión al final de cada cuarentena siempre hubo una misión no por hacer una persona nueva y un compromiso nuevo y eso es lo que quiero invitarles el día de hoy a que todos hagamos un compromiso nuevo después de que pase toda esta situación tenemos que ser hombres y mujeres nuevos la cuarentena siempre fue un tiempo en el que dios buscaba la conversión de los hombres no miramos como por ejemplo nosotros vivimos una cuaresma pero ya estamos viviendo una cuaresma más extensa entonces hagamos que esta cuarentena esta cuaresma sea de agrado al señor para convertirnos a nosotros y por último que esta cuarentena hermanos sea peregrinaje definitivamente a la conversión deje de ser el mismo deje de actuar igual deje de robar deje de matar conviértase al evangelio y crea en él y crea en un dios vivo les voy a pedir que cerremos un momentito nuestros ojos para que le oremos a nuestro padre padre bendito te pedimos que esta conversión que llega a nosotros en este caminar que hemos andado padre bendito y en esta cuarentena nos sirva para resguardarnos de la enfermedad que hay afuera pero ante todas las cosas que nos libre también del egoísmo de las tentaciones de la corrupción que nos libre de las tentaciones de la ambición pero que ante todas las cosas una cada día más como familias ayúdanos a que este peregrinaje es de cada uno de nosotros sea siempre orientado a tu santo espíritu bendito dios haznos hombres nuevos conviértenos y haznos siempre señor digno de tu presencia bendito padre amén y amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muchas gracias es una palabra de bendición verdad la que hemos recibido en esta hora que nos debe de llamar a la a la conversión que este tiempo pues nos sirva para poder acercarnos más a dios que nos permita a cada uno de aquellos que quizás estamos nos sentimos inseguros debemos de estar convencidos dentro de nuestro corazón que si el señor está con nosotros nadie puede estar en contra nuestra verdad y le pedimos al padre al hijo y al espíritu que fortalezca la vida de cada uno de nuestros hermanos extendidos a nivel del mundo oramos en el nombre de jesús amén y amén amén y 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 amén